...el viernes 11 de mayo se presentó en el Palacio de Campo Sagrado de Áviles... ...el Salón Suite Yambión, el evento gastronómico con las mejores creaciones... ...de los pasteleros de la comarca. Y es que la comarca de Áviles, en el arte de la repostería... ...ocupa un lugar singular en Asturias... ...desde tiempos inmemoriales, con antiguas tradiciones como la del boyu... ...un mantecado escarchado con forma de trébol al que hay que sumar elaboraciones más modernas... ...como los arregifes de Salinas, los colasinos, los conos d'Aviles, los niermellinos... ...la tarta pumariega, les parañueles, el berlitón... ...y esto por citar algunas, ya que constantemente los pasteleros de la comarca... ...están investigando y experimentando con nuevas creaciones. Hemos intentado, a pesar de... ...y además como una novedad que ha hecho que el anuncio simple de que hacerlo en Áviles... ...ha tenido repercusión, desde luego en el lugar donde trabaja, que es el Reino Unido... ...y probablemente más allá. Yo creo que estos son los objetivos que presionimos, ¿no? Que el nombre de Áviles suene vinculado a la calidad y a la excelencia. Tendremos otras figuras reconocidas a nombre nacional, también a asturianos... ...de reconocido prestigio en el sector de la repostería, como Dino y Sergio Elguera... ...y todo eso se va a desarrollar a lo largo de los próximos días. Y esos nombres de calidad se unen a otras personas de calidad que vienen trabajando... ...a lo largo de todo el año en nuestra comarca en el sector de la repostería. Son los confiteros y confiteras que van a hacer los talleres, las demostraciones... ...participar y colaborar con estas personas en las diferentes demostraciones... ...y presentar productos, porque junto a la calidad y a la excelencia... ...tiene que estar también la capacidad de innovar, de ofrecer cosas nuevas... ...de no estancarse, de seguir moviéndose. Y el dinamismo en tiempos complicados es un elemento de éxito. Y yo creo que es un éxito que todos ellos se dediquen todo el año a pensar... ...qué cosas nuevas pueden ofrecer de forma conjunta y cada uno de ellos... ...por separado con la propia identidad de los 13 establecimientos... ...se trasventan las 10 confiterías que hoy tenemos aquí. Yo creo que eso también es uno de los éxitos que se ha conseguido... ...la vinculación y el trabajo conjunto del sector... ...y que ellos mismos cada día quieran superarse para ofrecer lo mejor... ...a sus clientes de siempre, pero también a los nuevos clientes... ...que se pueden hacer con salones como este. Del 11 al 13 de mayo, todo aquel que se acerque a su yambión... ...en el Palacio de Campo Sagrado, podrá saborear una dulcísima agenda... ...con exhibiciones, talleres y degustaciones... ...como la titulada Desayuno con Diamantes. Vamos siempre logrando éxitos. La programación yo creo que es extraordinaria... ...en el sentido de tener los mayores referentes mundiales... ...también de este arte que es la confitería y la pastelería. Creo que debemos de venir todos a un desayuno con diamantes... ...porque eso es una gran oportunidad que pasa en la comarca de Avilés... ...y que debemos de estar todos ahí presentes. Y también lo que decía Ana, que además esto forma parte de un conjunto... ...no es una actividad aislada, sino que forma parte de una promoción... ...que tiene que ver con las tiendas de Avilés y este gustazo... ...que yo la verdad que la vez que lo escucho en coche, lo escucho en las redes... ...ese anuncio que hicimos, o es esto... ...me parece que nos llena a todos pues de muchísimo orgullo. Nada más, simplemente que tengamos muchísima suerte... ...y muchísima suerte en estos casos quiere decir que vengan muchas personas... ...que consuman muchos productos, que compren y que vean... ...que aprecien la calidad. Nada más, que nos vaya muy bien este fin de semana... ...que seamos noticia a través de los medios de comunicación... ...que aquí estáis, a hablar muy bien de esto... ...y las oportunidades que hay en la comarca de Avilés... ...porque eso hará más atractivo para que vengan más personas. Y nada, Ana, Alejandro, Lunes Piva, pues muchísimo orgullo... ...por lo que hemos sido capaces de hacer entre todos... ...nada más y vamos a pasar a ver todos los procedimientos. Gracias, gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.